Muy buenos días mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están? Espero que tengan un feliz lunes. Hoy es lunes 29 de enero y estoy súper feliz con esta compra que hice en la farmacia de Rite Aid. Pude ahorrar bastante porque muchos de los productos que ven acá están a 75% off. Y quiero empezar por compartir con ustedes. Por si acaso ustedes tienen un Rite Aid cerca puedan ir y comprar estos rapidito antes que se acabe. Quiero empezar con estos Daylogic. Estos son Clutch Wallet Windows. Esto mayormente es para su cartera. Son como pequeñas hojitas plásticas donde usted puede poner toda su credit card y todo lo que necesite. Estas mayormente en la especial, ellas son a 1.69 pero están a 75% off. Como ven en mi recibo aquí salen por 42 centavos. Yo compré tres de ellas. Un gran ahorro, 42 centavos por esta Clutch Wallet Windows. Y tienen dos paquetes adentro. También quiero hablarles a ustedes de estos Julie Nail Polish. Como ven aquí, tengo dos de ellos. Como pueden ver, el precio regular de ellos es $4 o $3. Aquí en el recibo dice $4.29. Como pueden ver. Y con el 75% off salen a $1.7. $1.7 así que es una gran compra. Miren cuáles son. Son algunos colores selectivos, ¿ok? Pero son de la marca Julie. Así que espero que ustedes puedan ir y comprarlo y ahorrar bastante. También quiero hablarles de este Sobo Organizer que viene siendo este que está acá. Este también es de la marca DETA Logic. Miren qué bonito se ve. Este para poner su cargador de celular o cualquier otro que usted necesite. Miren, se llama Core Case. Y este me salió bien barato también. Le voy a mostrar ahora mismo en mi recibo. El precio regular de esto es $11.99. Y me salió por $2.99. ¿Ok? También quiero hablarles de el Co-Organizer. Estos son ya para poner... Ustedes saben qué van a poner aquí. Perdón. Este me salió por $2.94. Estos son para poner los algodones en el baño. Estos son de la marca DETA Logic. Y también cuestan $11.99. Y me salieron por solamente $2.99. Estos están a 75% off. Es un gran ahorro. Así que espero que lo puedan hacer. También quiero hablarles de estos Nail Tech. Que son nutrición para las uñas. El precio regular, como lo pueden ver ahí, es $11.29. Y están a 75%. Entonces me salieron por $2.82. Como pueden ver aquí. Un gran ahorro. ¿Ok? También tenemos esta pequeña carterita. Miren qué linda. Qué bonita. Qué bonita. El precio regular de ella es $13.99. ¿Ok? Esta también es de la marca DETA Logic. Yo pienso que todas estas cosas, si usted puede comprarlas y regalarlas para el día de San Valentín. El día del amor y la amistad. Porque ya viene por ahí. Y si le sale todo esto. Miren esto, eso. A 75% off. Pues es un gran ahorro. Esta era $13.99. Y me salió por $3.49. Mírenlo aquí. $13.99. $3.49. 75% off. Un gran ahorro. Y también tenemos acá la pequeñita. Que si usted es de la que le gusta así. La que está más chiquitita. Miren qué bonita. También de la marca DETA Logic. Esta también está a 75% off. Esta me salió por $1.97. El precio regular es $3.59. Mis amigas, un gran, gran precio. ¿Ok? También quiero hablarle acá de estas barras. Esta es la de Cliff. Tienen unos stickers de 50 centavos. O un cupón de 50 centavos. También la Kine tiene 50 centavos. Así que salen bien baratas. Pero les quiero advertir algo. Tienen que comérsela de una vez. Por eso compré dos. Porque se expira en febrero 28. ¿Ok? Así que ya ustedes saben. Espero que vayan y compren. Pero tienen que comérsela de una vez. ¿Ok? Bueno. Quiero decirles que en todo eso que ven acá. Primero quise hablarles a ustedes de los artículos que me salieron a 75% off. Para que puedan ver lo que es tan especial. Y si quieren pueden ir y comprar. Recuerden que son estas dividiciones para las carteras. Estas aquí. Esta. Este que está acá. También estos dos que están ahí. ¿Ok? Y en Nail Tag. Y los Nail Polish. Espero que puedan ir y comprar. Y ahorrar así como yo ahorré. Quiero decirles que en esta compra. Yo pagué solamente 69.99. Me dieron de Bonus Cash 31 dólares. So. Todo me salió por 38.99 básicamente. ¿Ok? Estos fueron los Bonus Cash que me dieron. Y se lo voy a explicar ahora. Este Dailogic que está aquí. Cuesta 8 dólares en especial. Y le dan 8 dólares de Bonus Cash. Que a mí me dieron. ¿Ok? Los Jovan y también los Gotti. Que son las fragancias. Esta semana compra una y le dan 10 dólares para atrás. So. Uno costaba 12 dólares. El otro 12.50. Me dieron 10 dólares por cada uno. Pero como no están en especial. Están a precio regular. A mí me salieron más barato. De lo que ellos más o menos cuestan. Por ejemplo. El de Jim Senorina. Que este es Jovan. Que está acá. El precio regular de él es 12 dólares. Con mi Gold Member. Me salió por 9.60. ¿Ok? Y entonces tenemos aquí el Gotti Musk. El precio regular 13 dólares. Me salió a 10 dólares. So. Básicamente me dieron 10 dólares para atrás. Entonces yo solamente pagué 40 centavos por él. Y por este me salió totalmente gratis. Porque mi Gold Member lo bajó a 9.60. Y me dieron 10 dólares para atrás. Entonces esos dos me salieron totalmente gratis. Y pueden ver aquí los 8 dólares de la Talogic. Pueden ver aquí los 10 dólares del Gotti. Y los otros 10 dólares del Musk. Así que mis amigas. Esos dos fueron totalmente gratis. Y yo voy a regalar eso el día de San Valentín. No pagué casi nada. Básicamente. También ustedes saben ya este especial de Popstar. Como ustedes pueden ver allí arriba. Tengo bastantes cereales. Y allí hay muchos Popstar que compré ayer. Y aquí compré 5 más. Porque el precio regular de ellos 3.59. Están en especial a 1.97. Yo compré 5 de ellos. Lo que lo hizo 9.85. Usé un cupón de 3 dólares en 5. Que me lo dejó por 6.85. 1.35 cada una. Quiero hablarles de los Playtest. Estos dos que están acá. Los Playtest Compact Sport. El cupón que está en coupons.com. Es para los Compact Sport. O compren el Compact Sport. ¿Ok? Están. Precio regular 5.99. En especial 2.7. Usé dos cupones de 2 dólares en cada uno. Que me lo dejó por 4. Y entonces pagué 3 dólares. Y me dieron 3 dólares de Bonus Cash. Esto fue totalmente gratis. Gratis, gratis, gratis. Las Aqua Fresh. Yo tenía un cupón de 1 dólar. Yo tenía un cupón de 1 dólar. Y aunque tengo mucha pasta de dientes. Decidí comprarlas. Porque me gusta tener pasta de dientes. Ellas el precio regular es 2.79. Con mi 75% off. Bueno, mi 20% off. Perdón. Me salen a 2.23. Como lo pueden ver aquí. 2.23. ¿Ok? Y usé un cupón más factuado de 1 dólar en cada una. Solo me la dejo por 1 dólar 23. Miren que compras más grande mis amigas. Mucho 75% off. Y muchas cosas gratis. Espero que les guste. Y que pasen un buen día.